Música Besaba la luna, tu sombra y la mía Tu sombra y la mía, besaba la luna, tu sombra y la mía Besaba la luna, tu sombra y la mía Tu sombra y la mía, mirando a tus ojos, mi sueño nacía Mirando a tus ojos, mi sueño nacía Y la noche despertaba, con sentimiento dormido y dormido Bajo la luna se amaba, tu cuerpo y el mío Música Tu boca en mi boca, profundo silencio Profundo silencio, tu boca en mi boca Profundo silencio, tu boca en mi boca Profundo silencio Profundo silencio, palabras no hubo que rompiera el sueño Palabras no hubo que rompiera el sueño Y la noche despertaba, con sentimiento dormido y dormido Bajo la luna se amaba, tu cuerpo y el mío Tu amor me llenaba de suaves caricias De suaves caricias, tu amor me llenaba de suaves caricias De suaves caricias, pasión y deseo traía la brisa Pasión y deseo traía la brisa Y la noche despertaba, con sentimiento dormido y dormido Bajo la luna se amaba, tu cuerpo y el mío Ceñía en tu brazo, mi cuerpo desnudo Mi cuerpo desnudo Ceñía en tu brazo, mi cuerpo desnudo Ceñía en tu brazo, mi cuerpo desnudo Mi cuerpo desnudo La luna fundía, mi sueño y el tuyo La luna fundía, mi sueño y el tuyo Y la noche despertaba, con sentimiento dormido y dormido Bajo la luna se amaba, tu cuerpo y el mío